¿Qué tal gente del canal? Yo soy Ayrton, la primera vez que aparezco en el canal. Este vídeo es una recopilación de los mejores trabajos en estos últimos cuatro años que tiene el canal. Así que espero que les guste y nos vemos en la próxima. Bye bye. No sé qué decir en realidad. Luchamos por volver a la luz. Podemos salir del infierno, pulgada a pulgada. Yo no puedo hacerlo por vosotros. Miro alrededor y veo esas jóvenes caras y pienso... Pienso... A veces mataría por rebobinar el tiempo, encontrarme para darme algún consejo. Recordarme que juré que me querría y que con fuerza día a día sacaría lo de dentro. Enseñarme a mí mismo que no estoy solo, que siempre me he tenido y siempre he podido con todo. Que voy a estar cuando más me necesito, porque el futuro está escrito y hoy soy yo que lo controlo. Alejarme del veneno de esa gente, darme más margen de error que de errores se aprende. Ayer te quieren ver arriba y hoy quieren bajarte, que amigos siempre vienen, van y van a traicionarte. A veces mataría por rebobinar y ver que llegar hasta aquí no ha sido cuestión de suerte. A veces mataría por rebobinar y en vez de sacar este tema que Dante nunca se fuese. A veces mataría por rebobinar más fuerte, llorar menos y haber sido más valiente. A veces mataría por formatear mi mente y enseñarme poco a poco lo que aprendo del presente. Pero no pudo ser y aquí sigo luchando, dando el 100% de mí a cada paso que ando. Llorando, riendo, subiendo, bajando, alejándome, dejando de ver todo lo malo. Y por más que vi no sé que nunca me debilité, milité entre mil y vi que en mi nivel no hay límite. Me limité a que mi ten no escondiese más la timidez y en vez de hacer acopio al resto fui yo mismo no imité. Y me da igual lo que digan, si por más que he tropezado siempre me mantuve arriba. Me han ido dejando atrás como aquel que se descuide con las cosas más que claras. No me he rendido en mi vida y ahora me piden fotos los que abusaron de mí. Me saludan por la calle los que nunca lo habían hecho. Me dicen que soy grande, que siga haciéndolo así. Cuando antes me dijeron que no iba a ser nadie de provecho. Y una polla que os comáis a la mierda vuestros cuentos. Antes os reíais y ahora venís aquí cientos. Ya soy mayorcito y he aprendido la lección y el dolor de media vida lo calmo en una canción. Y respiro más tranquilo que nunca en un bar de gente que me quiere y me agradece en el salvarles. Ya ha pasado el tiempo y la verdad se os ha hecho tarde porque el niño se ha hecho grande y ya nada puede tumbarle. A veces mataría por rebobinar el tiempo, encontrarme y no darme ningún consejo. Abrazarme porque sé que me querría y yo sabía que algún día sacaría lo de dentro. Afirmarme a mí mismo que no estoy solo, que siempre me he tenido y siempre he podido con todo. Que voy a estar cuando más me necesito porque el futuro está escrito y hoy soy yo quien lo controlo. Alejarme del veneno de esa gente, darme más margen de error que de errores se aprende. Que ya no quieren verte abajo, ellos te cuidan. Que siempre quieren verte arriba porque son tu guía. Y si el trabajo es tan duro, quiero que sirva de algo. Me decían que no, pero sé que voy a lograrlo. El camino es duro, ponen piedras y es tan largo. Y si ponen un obstáculo, lo aparto. Cuando no tenía nada y las noches eran mi cárcel, le rezaba a ese Dios pero no contestaba a nadie. Busqué ese cariño que me faltaba en la calle y ella me enseñó que esta vida no es pa' cobardes. Como algunas personas no llegan a doler tanto, acabé nadando contra el viento entre mis llantos. Me han hecho tanto daño pero aún así me levanto. Pero otro golpe no sé si podría aguantarlo. Me fabrico una coraza el rencor que no traspasa ni la luz del sol. Ya no sé si hace frío o calor, ya no sé si eres tú o soy yo. La persona que me destroza el alma, si lo he perdido todo está la esperanza. Mis miedos están cotizando al alza y el karma pidiendo venganza. Cuando ya no queda nada saco fuerzas hasta que pare la tormenta. El destino estaba en contra pero yo le di la vuelta y hoy vuelve pa' ajustar cuentas. Cuando ya no queda nada saco fuerzas hasta que pare la tormenta. El destino estaba en contra pero yo le di la vuelta y hoy vuelve pa' ajustar cuentas. La música me ha salvado la vida tantas veces que a veces me pregunto si ella me merece. Cuando el espejo devuelve un reflejo endeble, cuando el diablo me visita al acostarme. Cuando me dicen por lo menos te tienes a ti y soy yo mismo quien me está haciendo infeliz. Estoy odiando al mundo tanto como me odio a mí. Querían que me rindiera pues lo siento ya volví. Más fuerte que ayer y menos que mañana. El orgullo es mi escudo y el valor será mi espada. No me van a frenar ni con pistolas ni con balas. Me protege mi musa y ella vale más que nada. El pasado ya no existe, el presente es lo que importa. Sufrimos demasiado para una vida tan corta. Un saludo pa' aquel que no me soporta. Que me veas triunfar es mejor que darte una hostia. Cuando ya no queda nada saco fuerzas hasta que pare la tormenta. El destino estaba en contra pero yo le di la vuelta y hoy vuelve pa' ajustar cuentas. Cuando ya no queda nada saco fuerzas hasta que pare la tormenta. El destino estaba en contra pero yo le di la vuelta y hoy vuelve pa' ajustar cuentas. Botas de lluvia chocan con la ventana al despertar por la mañana. Miro a la derecha y me cruzo con tu mirada y pienso que la vida es un milagro al ver tu cara. Por las veces que pensé en rendirme y no lo hice, me quedo de recuerdo estas cicatrices. Por las veces que pensé en rendirme y no lo hice, me quedo de recuerdo estos días felices. Cuando ya no queda nada saco fuerzas hasta que pare la tormenta. El destino estaba en contra pero yo le di la vuelta y hoy vuelve pa' ajustar cuentas. Cuando ya no queda nada saco fuerzas hasta que pare la tormenta. El destino estaba en contra pero yo le di la vuelta y hoy vuelve pa' ajustar cuentas. El destino estaba en contra pero yo le di la vuelta y hoy vuelve pa' ajustar cuentas. A los que dicen que he perdido la batalla Yo sé que no estarían aquí Si me lo dicen porque no tengo medalla Mi trofeo es lo que aprendí Si luché contra todo, mira mis agallas Te juro que yo no perdí Por una batalla, guerras no se ganan La constancia aún me tiene aquí A mí solo me verás caer Cuando los míos ya no estén Si la vida se hizo pa' aprender No esperes el final para entender Que momentos se congelan y nunca se van Y la gente que queda no siempre estará Si no te dan apoyo piensa que quizás Ellos lo necesitan más No solo en mis sueños toco las estrellas Si cuando despierto todo puede pasar Depende de mí todo lo que me espera Después de lo malo algo bueno vendrá No solo en mis sueños toco las estrellas Si cuando despierto todo puede pasar Depende de mí tenerla como reina La que me dio todo sin pedirme nada Ya no hablo yo, habla mi trabajo Desde temas de dolor, mira hasta donde me trajo Ahora me siento mejor, lo refleja mi relajo Solo tengo aspiraciones, es lo que hoy destaco Esto es música, es lo que me inspira Pieza única que calma la más grande ira Suena lúcida, es aire pa'l que no respira Es vida, es amor, es pasión Es presión de un cora en ruinas No quiero tocar el cielo con mis manos Es más, el que lo toca no tiene los pies en la tierra No hay que tenerle tanto miedo a la grandeza Unos la hacemos con ella y a otros les pesa Pero que va, me preocuparé lo mío Trato de darle el mensaje y que no esté vacío Reggio Bombap, no me importará en qué ritmo Siempre será lo que pienso mientras siga vivo No solo en mis sueños toco las estrellas Si cuando despierto todo puede pasar Depende de mí todo lo que me espera Después de lo malo algo bueno vendrá No solo en mis sueños toco las estrellas Si cuando despierto todo puede pasar Depende de mí tenerla como reina La que me dio todo sin pedirme nada A veces olvidamos que existe un enemigo Mirándonos al espejo se ve No eres tú, no soy yo ni nadie Es el tiempo, men Es el tiempo, el enemigo, bro Es el tiempo, el enemigo, bro Tendrá Tu joyas entre yo Reposar Como reina Sin pedirme nada Yo también sentí mi vida derrumbarse por momentos También sentí mi alma separarse de mi cuerpo También escribí cuentos sin ningún fundamento También dije estar bien cuando estaba muerto por dentro También probé lo que es sentir que te dejen de lado Y no tener ni un puto abrazo cuando lo he necesitado También sentí lo que es vivir en soledad O que la paz se vuelva a guerra y no se entierre sin piedad Y a pesar de mi edad Mi corazón fue testigo de cómo el tiempo pasaba Y nadie estaba aquí conmigo Mi estado de ánimo se volvió regresivo Tres mentiras, dos engaños, un desamor, cero amigos Todos sabemos que aquí el daño ya está hecho Y que por culpa de esa gente yo me he sentido inservible Y os prometo que si entraséis en mi pecho Querré salir corriendo y escapar lo antes posible Yo nunca fui el más guapete de mi clase Ni el más divertido, ni el más inteligente Pero sí que fui quien tuvo los huevos de levantarse Y encararse al mundo aunque el mundo le viniese grande Ahora presumo de tener un privilegio Poder hacer lo que amo mientras siento que me sacia Y el mismo niño al que le hacían bullying en el colegio Es el que hoy saca temas por los que le dan las gracias Tienes un sueño, echa cojones y persíguelo Que yo lo tuve y sé que estuve siempre haciendo lo posible por lograrlo Y aunque a veces sí sentí dolor Ahora existe gente que me tiene como un ídolo ¿Ves cómo el tiempo lo pone todo en su sitio? Aunque no seas capaz de verlo desde un inicio Yo tuve el valor para escaparme de este vaivén Y aprendí a quererme yo antes de que lo hiciese nadie Hoy alzo el vuelo, me cansé de ir caminando Despegué los pies del suelo y empecé a subir volando ¿Has visto abuelo? ¿Hasta dónde estoy llegando? Ojalá pudieses ver la de cosas que estoy logrando Pienso seguir aunque me desangren los codos Los que me conocen saben a qué me refiero Lo hago por mí, lo hago por ti, lo hago por todos Por los que creen en mí, por los que no creyeron Por los que están, por los que se fueron Por los que vendrán, por los que nunca volvieron Por los que me odian porque me hacen sentir pleno Por los que me apoyan porque saben lo que quiero Y yo quiero demostrarle a los demás Que puedo ser feliz pero además La música me basta para volar donde no creía que podría llegar Y no pienso discutir con nadie más Cada uno sabe bien dónde ha de estar Y yo sé bien cuál es mi lugar Y te juro que de aquí no voy a marcharme Y yo sé bien cuál es mi lugar Y lo juro no voy a marcharme No quiero marcharme No pienso marcharme Yo sé bien cuál es mi lugar Y yo sé bien cuál será el final Yo sé bien cuál es y no pienso marcharme ¿No te asusta lo del combate? Estoy muerto de miedo ¿No lo parece? No tiene que parecerlo Entonces no tienes por qué pelear Pues yo creo que sí ¿Sabes qué? Vivir con tu presencia nunca me ha sido fácil La gente me ve a mí Pero piensa en ti Ahora con este jaleo Va a ser peor que nunca ¿No tiene por qué serlo? Pues claro que sí ¿Por qué? Tú tienes tu vida, hijo ¿Qué tengo? ¿Mi apellido? Por eso conseguí un buen trabajo Por eso la gente está dispuesta a tratar conmigo Ahora que empiezo a salir adelante E intentar conseguir algo por méritos propios Resulta que pasa esto Escúchate, lo pido como un favor No te embarques en esto Esto solo te perjudicará a ti Y también me perjudicará a mí ¿Crees que te haga daño? Sí, en cierto modo Eso es lo último que querría Ya sé muy bien que esto no es lo que quieres Pero así son las cosas ¿No te importa lo que piense la gente? ¿No te preocupa que todo el mundo piense Que haces el ridículo? Y eso también me va a incluir Lágrimas en mis ojos Ya no quiero soñar Si me cortan las alas antes de despegar Sigo caminando solo en este abismo Mi vida cambió Yo ya no puedo ser el mismo He escrito mil poemas al amanecer Intenté borrar mis fallos del ayer Si nunca podrás retroceder Habrá que mirar pa'lante Pues no hay nada que perder Odio al tipo del espejo Lleno de odio y de complejos Si me dañas te quiero bien lejos Solo está a mi lado quien me ame sin condición Mi esperanza me dejó y voló Me he acostumbrado a estar solo Con el tiempo aprendes a decir no Mi alma se fue al traste Mi vida es un chiste Aquí no hay debate Con el semblante triste voy Si vivo en la chusta Y no me quemo los dedos No tengo gasolina Y aún así le meto fuego Dale Échale leña a la hoguera Que la vida no son dos días Y el que madruga se congela Porque no tiene más huevos Que adelantarse al sol Los gases de la fábrica Alimentan su pulmón Y muere lentamente Solo quedan cenizas Corazón hecho trizas Recuerdos con espinas Solo quedan sus huellas Y se las lleva el viento Hermano no te miento Disfruta el momento Cuando miras al espejo Y tienes ganas de romper el cristal Cuando piensas en tu vida Y piensas que has hecho mal Dicen que nunca es tarde pa' cambiar Pero me siento cansado Y siento que el viaje llegó al final Cuando llevas tantos palos Que no aguantas ni una estilla Cuando más que andar Estás viviendo de rodillas Quisiste comerte el mundo Y el mundo te hizo papilla Quisiste brillar Y solo tu lágrima brilla He tocado fondo Siento que podría ayudarte He sentido soledad Mate y moremarte A veces siento que ni el Catrina Podría tumbarme Otras que un simple soplo Podría desintegrarme He sido fuerte cual diamante Frágil como el cristal He sentido la ansiedad Que no podría sonreír más Tendrás malos momentos Pero los buenos vendrán Y el mal que hagas Volverá cual pumperán El mundo no es todo alegría y color Es un lugar terrible Y por muy duro que seas Es capaz de arrodillarte A golpes sin tenerte Soprido permanentemente Y no se lo impide Ni tú, ni yo, ni nadie Golpea más fuerte que la vida Pero no importa lo fuerte que golpeas Sino lo fuerte que pueden golpearte Y lo aguantas mientras avanzas Hay que soportar sin dejar de avanzar Así es como se gana Si tú sabes lo que vales Ve y consigue lo que mereces Pero tendrás que soportar los golpes Y no puedes estar diciendo Que no estás donde querías ligar Más compadre, ni de nadie Eso lo hacen los cobardes Y tú no lo eres Tú eres capaz de todo 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 Lágrimas en mis ojos Ya no quiero soñar Si me cortan las alas Antes de despegar Sigo caminando Solo en este abismo Mi vida ha cambiado Yo ya no puedo ser el mismo Escrito mil poemas al amanecer, intenté borrar mis fallos del ayer, si nunca podrás retroceder, habrá que mirar pa'lante pues no hay nada que hacer perder, odio al tipo del espejo, lleno de odio y de complejos, si me dañas te quiero bien lejos, solo está a mi lado quien me ame sin condición, mi esperanza me deja y voló, me he acostumbrado a estar solo, con el tiempo aprendes a decir no, nunca has estado frente a un público tan grande así, eso me importa, nunca habías estado tan lejos de casa, eso me importa, lo que importa es lo que dejes en el cuadril lateral y aquello que te lleves contigo, sabes que es eso, el orgullo y saber que diste tu máximo, lo estás haciendo por ti mismo, no por mí, es por ti. Dejé la inspiración en un rincón abandonada, muchas veces me susurra y soy yo quien no dice nada, no me preocupo de cuidarla ni un poquito, pero luego le echo en cara que no está cuando la necesito, perdóname, te juro que no lo hago a posta, que te busqué, que me busqué, pero me cuesta, que te esperé para escribir a toda costa, pero solo te despiertas cuando te pegas la hostia, porque siento que el paso del tiempo me pesa en la espalda, entiendo que ni hechos ni palabras me respaldan, me miro en el espejo, me veo en el reflejo y creo que está lejos el chaval al que echó en falta, y es que el pasado muerde y sientes ese par de motivos por los que estallar cuando el pecho te arde, traté de ser un hombre, pero se me hizo tarde, mi abuelo se me fue y no me despedí por cobarde, y ahora mismo me arrepiento de fallos que cometí, pero sin haber cometido tantos no estaría aquí, me prometí no desmiarme del camino, y con una sonrisa surqué todo lo que vino, y si ahora escribo algo lo hago con razón, y yo no me saco la polla, yo me arranco el corazón, lo coloco con cuidado justo al ladito del vuestro, y demuestro que tengo problemas igual que el resto, también tengo derecho a rayarme y echar de menos, y también tengo derecho a enfadarme por tonterías, también tengo derecho a no pecar de ser el bueno, porque quieras o no buenos no serán todos los días, también tengo derecho a alejarme del mundo un tiempo, centrarme en mí mismo y dejar de ser quien estoy siendo, saber pedir perdón y perdonar si es necesario, saber decir que no y no recordar lo que hace daño, con el paso del tiempo vi que lo pude lograr, aprendí que daba igual que alguien me viera llorar, aprendí que todo el mundo hemos nacido con alas, pero que no todo el mundo tiene el valor de volar, y al fin me vi decir que sí, ya sentí invencible, y así crecí, viví, seguí, por fin me sentí libre. Casi siempre a paso firme, y ni perdiendo el equilibrio me he planteado rendirme. Nada es fácil, pero sé que hay que luchar para conseguir tus sueños, no me rindo, ya lo ves, sigo andando a paso firme poniéndole empeño. Nada es fácil, ya lo sé, pero me hago fuerte con el paso de los años, con mis metas puestas en crecer como persona y seguir subiendo peldaños. Nada es fácil, pero sé que hay que luchar para conseguir tus sueños, no me rindo, ya lo ves, sigo andando a paso firme poniéndole empeño. Nada es fácil, ya lo sé, pero me hago fuerte con el paso de los años, con mis metas puestas sin crecer como persona y seguir subiendo peldaños. Llevo años observando como destrozas tu vida y la mía se rompe tan solo a escuchar tu voz. Decías que no había alegría en tus días, pero tampoco hiciste nada para que fuese mejor. Siento impotencia al mirarte, quisieras ser tu motor, pero no sé que hay en tu mente ni en tu corazón. La vida es dura y te pone a prueba y golpea fuerte y querrá vencerte, debes buscar una razón. Sé que has sufrido, has llorado, has perdido la voluntad de luchar por tu futuro y no quieres hacerlo más. Te sientes solo y dedicas todo tu tiempo a pensar, echas de menos la gente que ahora a tu lado no está. Nunca pensaste que todo esto pudiera pasar, te equivocaste, fallaste y dejaste de continuar. Abre los ojos, yo estoy contigo, no es el final, un nuevo día es una segunda oportunidad. Hay que luchar para vivir, tu vida depende tan solo de ti, hay que luchar, yo creo en ti, siempre estaré contigo hasta que logre salir. Has corrido mucho tiempo imaginando tu futuro, te encerraste en los recuerdos de tu mente, caminabas todo el rato hacia ninguna parte solo y no sentiste ningún día tu presente. Enfermaste de repente, tu salud se vio afectada y no lo dijo ningún médico, bastó con tu mirada, tu familia desolada porque no soporta el hecho de ver cómo te destruyes y tu actitud derrotada. Tú dejaste que tu mundo se rompiera, tú has dejado de intentarlo, no has buscado la manera, tú eres solo el responsable de que todo sucediera. Te has tratado sin cariño como si fueses cualquiera. Tienes gente que te quiere allá afuera, tienes razones de sobra para ser feliz y ser esa persona que quisieras. Lucha siempre, tienes que soportarlo, nada en la vida será tan duro como para no afrontarlo. Hay que luchar para vivir, tu vida depende tan solo de ti. Hay que luchar, yo creo en ti, siempre estaré contigo hasta que logres a ti. Nadie dijo que esto fuera fácil, pero no puedes venirte abajo, tienes una vida por delante y solo tú lo puedes cambiar. Creo en el poder de la mente, en la bondad de la gente, creo que juntos el futuro podría ser diferente. Debemos ser valientes y combatir el presente, aceptar nuestros errores, tratar de ser consecuentes, abrazar nuestros recuerdos y orbitar nuestros pecados. Amar para que otro ser pueda sentirse amado, debes concentrarte en todo lo que vas a hacer y recordar quién fuiste para saber quién quieres ser. Y ser fiel a la devoción que surge de la comprensión de ayudar a quien necesita escuchar alguna razón. Contarle al corazón que todo no será tan triste, que siempre hay una esperanza detrás de cada resiste. Que la ilusión de ser feliz es algo que aún existe, un día mirarás atrás, reirás por lo que sufriste. Yo confío en ti, así que no puedes rendirte la fe, es lo que mueve la vida y si crees no conseguiste. Hay que luchar para vivir, tu vida depende tan solo de ti. Hay que luchar, yo creo en ti, siempre estaré contigo hasta que logres salir. Yo creo en ti, yo creo en ti, yo creo en ti. Escucha, tú puedes hacerlo, levántate y lucha. Yo creo en ti, yo creo en ti. Yo creo en ti. Yo creo en ti. Las dos de la mañana yo quería escribir Hoy hay que soltar Lo que me aprieta el pecho no deja seguir Si hay una palabra mía, ¿sabes qué darte? Viajaría a ver el tiempo solo para ver Lo que por ignorante nunca valoré Hoy me falta quien a veces ni lo salude Ve que nunca fui lo que querían y eso les duele Hay veces que quiere dejar de cantar mi piel Volver a donde lloraba por juguetes Daría mi talento por retroceder Aunque a mi talento yo le llamo pena Si escribí lo que vivía nada lo inventé Ni si a tu corazón llegan todas mis letras Ya te imaginarás de dónde sale en frente Ahora ven el cielo, tengo dos estrellas Quienes que se fue y nunca va a volver Pero la vida siempre será bella Depende del detalle que queramos ver Dile que la fama no la quiero aquí Que la música de mi solo es una lista No estoy ganando nada más, quizás perdí Cuando la tristeza me hizo ser artista Dile que la fama no la quiero aquí Que la música de mi solo es una lista No estoy ganando nada más, quizás perdí Cuando la tristeza me hizo ser artista Y aprendí que cuando faltan las palabras Un abrazo calma todo Tomé fuerzas de donde no había Bote lágrimas cuando hubo sequía Y si caes solo te contiene el suelo Por eso la tierra nos olvida, bro, si se alcanza el cielo Equivocarse es parte de vivir y eso te enseña Otros viven equivocándose al seguir las huellas Y no arman su camino propio Aunque eso es obvio, es normal que sus mentes En este mundo se adormezcan Blue German, pero nunca como el viento En momentos el decae y en otros te crea incendios Te enfueños, pero en el de tu espejo Se aprende cuando te valoras y botas el precio Dile que la fama no la quiero aquí Que la música de mi solo es una lista No estoy ganando nada más, quizás perdí Cuando la tristeza me hizo ser artista Dile que la fama no la quiero aquí Que la música de mi solo es una lista No estoy ganando nada más, quizás perdí Cuando la tristeza me hizo ser artista Tengo aquí una pena que quiere salir Y un gran remordimiento que me habla de ti No ves en mí lo que soy, sino lo que fui Te quedas con lo que escondo y no con lo que di Te miro y te lo juro, no sé qué decir El daño que nos hicimos no se va a curar Si crees que tengo dudas la respuesta es sí Si preguntas hasta cuándo digo hasta el final Lloramos hasta que vuelve a salir el sol Lleno un cajón este puzzle al que llamas amor No soy lo que esperabas, ahora ya lo ves Pero tú tampoco me llegaste a comprender Que no todo es tan bonito como ayer nos lo pintaban No te dicen cuando empiezas que al final todo se acaba Que la vida da mil vueltas y te roba lo que amabas Y ya nunca te devuelve ese trozo que te faltaba Te perdí por no entender lo que necesitabas Por mentirte mil veces a la cara Por no cuidar lo que más importaba No te valoraba, entonces te perdí Yo con mis gritos apagué tu voz Y es algo que no me perdonaré Si no te quiero que baja ahora Dios Escucho tu adiós, yo me moriré Yo tengo mil defectos que nunca acepté Nunca aprendí a querer, esa es la gran verdad Que daño hizo el orgullo, tanto el mío como el tuyo Ese que a veces nos ciega y no nos deja andar Todo lo que he aprendido tal vez lo olvidé Porque sigo tropezando en el mismo escalón Si alguna vez te ofendo nunca lo pensé Y es que sé que ya no basta con pedir perdón Que no todo es tan bonito como ayer nos lo pintaban No te dicen cuando empiezas que al final todo se acaba Que la vida da mil vueltas y te roba lo que amabas Y ya nunca te devuelve ese trozo que te faltaba Te perdí por no entender lo que necesitabas Por mentirte mil veces a la cara Por no cuidar lo que más importaba No te valoraba, entonces te perdí Yo con mis gritos apagué tu voz Y es algo que no me perdonaré Si no te quiero que baja ahora Dios Escucho tu adiós, yo me moriré Te perdí por no entender lo que necesitabas Por mentirte mil veces a la cara Por no cuidar lo que más importaba No te valoraba, entonces te perdí Puedes mirar mis letras, puedes oír mi voz Puedes pensar que entiendes lo que hay en mi interior Y aunque te empeñes en saber como es que yo soy Nunca podrás saberlo bien, pues ni lo sé yo Tantas palabras muertas que no expresó mi voz En el pasado se quedaron y hay una razón Y es que no todo lo que pienso se vuelve canción Y cada canción nos refleja todo lo que en verdad soy Cuántas personas no creyeron que haría una canción Cuántos amigos me apoyaron, pero a la vez no Cuántas personas me dijeron serás el mejor Y a mis espaldas solo rieron de lo que yo soy Los enemigos de mis letras dan inspiración A que mejore cada verso que plasmo en canción Y aunque no niego a más de uno he guardado rencor Les agradezco porque fueron mi motivación Si tan solo supieran lo que hay detrás De cada letra, palabra, oración que compone la estrofa de cada canción Si tan solo supieran que hay algo más Hay mil historias quizás que hoy no puedo contar Pero junto quisiera gritar sin más Y aunque miran bocetos de lo que yo soy No ha acabado su obra el autor Sabes lo frustrante que puede llegar a ser Que algunos duden de lo que me esfuerzo en poder hacer Muchos dicen que me apoyan, pero no puedo creer En quienes dicen que me apoyan, pero que tenga un plan B Si he llegado a donde estoy es porque yo tengo el timón Que mueve el barco a donde yo quiero que sea mi dirección La mejor día que he tenido siempre ha sido mi intuición De haber seguido la de otros no estaría donde ahora estoy No es justo ser juzgado sin que entiendan mi visión Me da impotencia, rabia, no vean lo que yo Porque he planeado cada paso y sé muy bien a donde voy Quisiera veran lo que pienso el plan maestro en mi interior Si tan solo supieran lo que hay detrás De cada letra, palabra, oración que compone La estrofa de cada canción Si tan solo supieran que hay algo más Hay mil historias quizás que hoy no puedo contar Pero juro quisiera gritar sin más Y aunque miran bocetos de lo que yo soy No ha acabado su obra el autor Cuando llaman Donald talento en composición Entiendo, piensen que me halagan La realidad es que no Pues es como si dijesen que mi esfuerzo no valió Que tantas horas invertidas fueron solo una ilusión Creen que fue la suerte la que me hizo ser quien soy Pero no saben lo que yo tuve que pasar para estar donde estoy Porque es más fácil ver el sol que lo que habita en su interior Si las estrellas brillan hoy una suerte es su composición Y sé que aunque no miren todo el camino hacia donde voy Yo seguiré a pesar de todo, créanolo en esta misión Porque sé que este viaje no es para nadie más Porque no saben lo que quiero lograr Es más esfuerzo de lo que puede aparentar Y es más sencillo de lo que van a imaginar Nadie podrá jamás mirar desde mi mirar Pero intentaré retratar mi visión en rap Si tan solo supieran lo que hay detrás De cada letra, palabra, oración Que componen la estrofa de cada canción Si tan, si tan solo supieran que hay algo más Hay mil historias quizás que hoy no puedo contar Pero juro quisiera gritar sin más ¡Suscríbete! 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 Dile a tu pecho dormido que le eche valor y que lata más Dile a mis cuatro paredes que no son tan grandes como se esperaban No tengo el valor de asumir la verdad en lugar de juzgar y negar lo evidente Dile al monstruo del armario que ya me he cansado de escuchar sus mierdas Que ya tengo claro quién es mi enemigo y también tengo claro que sé detenerme Gracias por ver el video